Probablemente seas una de las personas que quieren comprarse una PC en este momento, pero hay muchos problemas que te limitan. Quizás no sepas mucho sobre componentes, tenés miedo de que los precios sigan subiendo o crees una PC que sea actualizable. En cualquiera de los tres casos, estás en el video correcto. En este video te voy a mostrar tres presupuestos de computadoras gamer con un muy buen rendimiento, pero además serán actualizables, con la posibilidad de mejorar nuestra PC con un Ryzen 4000. Estos tres presupuestos son para mí las mejores opciones del momento, ya que nos brindan una capacidad de actualización excelente. Antes de empezar, quiero aclarar una cosa. Como ya dije, se viene hardware nuevo, nuevas tecnologías. Por eso quizás para muchos es mejor esperar, pero eso ya es decisión de cada uno. Los Ryzen 4000 y por ejemplo las nuevas tarjetas gráficas Radeon se anuncian en octubre, pero supongo que se lanzarán al mercado a fin de año. En algunos ensambles recomendaré placas de video o hardware no tan nuevo, pero eso no significa que sea malo. Si preferís comprar ahora o después, con lo último en tecnología, es decisión tuya. Para el primer ensamble voy a elegir una motherboard A520M S2H de Gigabyte. Esta motherboard, como lo indica su nombre, tiene un chipset A520, que vendría a suplir al A320 que ya conocemos. Su socket es AM4 y es compatible con procesadores Zen 2 y los próximos Zen 3. Es de formato micro ATX. Elegimos esta mother ya que la vamos a acompañar de un Ryzen 3 3100, un procesador con una arquitectura Zen 2 lanzado en mayo de este año, 2020, con 4 núcleos, 8 hilos y 3,6 GHz de frecuencia base, pero con la capacidad de llegar a 3,9 GHz si tenemos suerte con el silicio. Igualmente, no podríamos hacerle overclock en esta mother, ya que su chipset, el A520, no lo permite. Para este ensamble, también vamos a elegir 8 GB de memoria RAM DDR4 a 3200 MHz, siempre y cuando nuestro bolsillo nos lo permita. Los 3200 MHz harían que el rendimiento de nuestro PC sea mejor que con 2666 o 2400, pero si hay una gran diferencia de precios entre memorias de estas frecuencias, compra la que más se ajuste a tu presupuesto. En esta ocasión podríamos elegir una memoria a data XPG con 3200 MHz de frecuencia y lucecitas, pero puedes comprar cualquier otra sin problemas. Hoy en día se dice que 16 GB es lo mínimo para gaming, lo mejor serían 16 GB, pero 8 GB no siguen siendo útiles. La encargada del procesamiento gráfico será la RX 5500 XT. En este caso vamos a elegir una RX 5500 XT Mesh de MSI, aunque puedes comprar otros modelos y marcas si esta no te gusta. Simplemente elegí esta para el video, pero vos podés elegir otra similar. La RX 5500 XT tiene 8 GB de memoria GDDR6, 1650 MHz de frecuencia base y 1845 MHz de frecuencia turbo, pero con una frecuencia GAME de 1733. La frecuencia GAME es la frecuencia del GPU que se espera cuando se ejecutan aplicaciones de juego típicas. Como almacenamiento vamos a elegir un HDD de 1 TB junto a un SSD de 120 o 240 GB, depende de tu presupuesto. Yo siempre recomiendo comprar un disco rígido de 1 TB junto a una unidad de estado sólido. En este caso podrías comprar un disco rígido Western Digital Blue de 1 TB junto a un SSD Western Digital Green de 120 GB. Al final todo es decisión tuya, vos sabés el uso que le vas a dar. Este ensamble consumiría aproximadamente 300 watts en su carga máxima. Esto quiere decir que con una fuente de 450 watts no se alcanza, pero yo te recomiendo una fuente de 500 watts por el rango de actualización. Una excelente fuente de alimentación para este ensamble es la EVGA 500BR, o BR, una fuente con todas las protecciones, PFC activo y certificación 80 Plus Bronze de 500 watts. Si no podés conseguir esta fuente de alimentación, podés irte por una fuente de 500 watts de otra marca confiable, como puede ser Seasonic, Cooler Master, Enermax, etc. En Argentina estas marcas son caras, por lo que muchos optan por comprarse marcas como Red Dragon o Aerocool, que no son malas, pero tampoco son lo mejor. Están bastante bien. Por último, el gabinete. El gabinete es algo muy subjetivo, depende más que nada de gustos. En este video no te voy a recomendar gabinetes en general, solamente te voy a decir qué tipo de gabinete necesitas. En este ensamble necesitan un gabinete micro ATX como mínimo. Si crees que esta PC no se adapta a tu presupuesto, en mi canal hay diferentes videos, PC Gamer más barata, PC Streamer calidad precio y otro video con presupuestos que hice hace un tiempo. Si querés, podés ir a verlos. Pasemos al siguiente ensamble. Para esta PC vamos a elegir una Mother B550M-A de Asus, una motherboard que como su nombre lo indica tiene un chipset B550. Su socket AM4 es compatible con todos los procesadores Ryzen, pero su chipset lo vuelve compatible solamente con procesadores Zen 2 y los próximos Zen 3. Soporta hasta 128 GB de RAM DDR4 en sus 4 slots, con 32 GB de RAM máximo en cada uno, hasta 4600 MHz de frecuencia con overclock y 3200 sin realizar modificaciones. Elegimos esta Mother ya que utilizaremos un Ryzen 3 3300X, un procesador con 4 núcleos, 8 hilos y 3,8 GHz de frecuencia base y 4,3 GHz de frecuencia turbo. Su versión de PCI Express es 4.0 y tiene un TDP de 65W. Tiene una arquitectura Zen 2 con un proceso de fabricación de 7 nanómetros. Elegí este CPU para este ensamble ya que es un procesador económico dentro del rango de precios y además, gracias a su potencia mononúcleo, rinde muy parecido a un Ryzen 7 de 3700X en juegos. Los núcleos e hilos extra del Ryzen 7 no influyen mucho en gaming, porque gaming requiere más potencia mononúcleo. Para lograr un ensamble más equilibrado, esta PC tendrá 16 GB de RAM, con dos memorias de 8 GB en dual channel. Recordemos que los procesadores Ryzen aprovechan bastante esta tecnología y mejora su rendimiento en juegos cuando está el dual channel activado. Además de aprovechar el dual channel, también aprovechan los MHz. Por eso, vamos a elegir dos memorias de 8 GB a 3200 MHz. La placa de video que vamos a elegir es la GTX 1660 Super, como dije antes, de la marca y modelo que te convenga. En este caso, vamos a elegir la MSI GTX 1660 Super Ventus XS. Esta placa de video tiene una frecuencia turbo de 1815 MHz con 6 GB de VRAM GDDR6 a 14 GB por segundo. Tiene un consumo de 125 watts aproximadamente y, al contrario de lo que muchos piensan, no hace cuello de botella con este procesador. Por más que sea un Ryzen 3, tiene buena potencia mononúcleo. Acordate que rinde como un procesador Ryzen 7 en gaming. Es una bestia. En cuanto al almacenamiento, vamos a elegir un disco rígido de 1 TB, al igual que en el anterior armado, y un SSD de 240 GB. Las marcas, elegilas según tu presupuesto. Podemos elegir Kingston, Gigabyte, Western Digital, Adata, Crucial y un montón de opciones más. Esta PC tendría un consumo similar al anterior, por lo que una fuente de 500 watts también es suficiente. Con un gabinete micro ATX estaremos bien, pero tened en cuenta que la placa de video que vayas a comprar entre. En la fuente de poder, almacenamiento y gabinete yo solo te doy recomendaciones. Si querés ponerle un SSD de 900, una fuente de 600 o un gabinete más grande, es decisión tuya. Quizás ahora no me explayo hablando tanto sobre estos componentes, pero es que ya expliqué lo que tenía que explicar antes. Pasemos al último ensamble, el de mejor rendimiento y también el más caro. En esta ocasión vamos a elegir una B550M Bazooka de la marca MSI, con un chipset B550 y un socket AM4 que soporta procesadores Ryzen Zen 2 y Zen 3. Aguanta hasta 128 GB de RAM de 4400 MHz con overclock o 3200 MHz sin overclock. Tiene 4 slots para memorias RAM DDR4 e incluye un puerto PCI Express x16 y 2 slots para unidades M.2. Es de formato micro ATX. La elección de esta motherboard se debe a que vamos a elegir un Ryzen 5 3600X, un procesador con 6 núcleos y 12 hilos, una frecuencia base de 3,8 GHz y una frecuencia turbo de 4,4 GHz. A este procesador lo acompañará una placa de video Zaphir RX 5600 XT, una placa de video de la marca Zaphir, con 1750 MHz de frecuencia turbo y 1615 de game clock. Frecuencia de juego, lo que te dije antes, la frecuencia promedio a la que irá en juegos. Tiene 6 GB de memoria GDDR6 con 14 GB por segundo. Y antes de seguir con los demás componentes, quiero aclarar una cosa. Para el primer ensamble elegí una RX 5500 XT. Para el segundo, una 1660 Super. Y para este último, una RX 5600 XT. Muchos me dirán, la 1660 Super es peor que la 5600 XT y tiene casi el mismo precio. O, en lugar de una 5600 XT, podías elegir una 5700 XT y ponerle la 5600 XT a el segundo ensamble. Sí, es cierto, la 5600 XT está muy cercana al precio de una 1660 Super y rinde mejor. Pero yo decidí elegir estas 3 placas de video solo porque me parecieron las más acordes al ensamble. Si ustedes no están de acuerdo, tranquilamente pueden elegir otra. Otro tema es el streaming. Si vas a hacer streaming, aunque la RX 5600 XT rinde mejor que la 1660 Super, te recomiendo la 1660 Super por su codec. En el primer y segundo ensamble lo mismo. Si vas a usar tu Ryzen 3 3100 para streaming, no elijas una RX 5500 XT. Es preferible una GTX 1650 Super. A lo que quiero llegar es que estos presupuestos los subo para que cada uno tenga una guía o una idea de que componentes rinden bien en conjunto. Pero les recomiendo ver también otros videos para así tomar una decisión final. Quizás cualquiera de estos 3 ensambles te sirve, pero no del todo. Y te conviene elegir otro componente dependiendo del uso que le vas a dar. Tengo muchos otros videos en mi canal para que puedas aprender y saber que elegir. Y también en Youtube hay muchísimos otros creadores de contenido con canales y videos muy buenos. Simplemente eso. Vean este video como una guía, no como algo definitivo. Vean cual ensamble se ajusta más a su bolsillo. Investiguen que componentes les convienen y cuales cambiarían. Yo les recomiendo estos 3 ensambles, pero realmente no sé el uso que le va a dar cada uno. Para este armado elegiremos una fuente de 600W, como puede ser la Cooler Master Master Watt Elite 600W, con 80 plus 11, todas las protecciones y PFC activo. Elegimos 600W ya que con 500W estaremos muy justos. Además de que al seleccionar un 3600X necesitamos una fuente potente que suministre la energía necesaria que necesite nuestro procesador con overclock. Recordemos que con overclock su consumo sube. Con 500W podríamos hacerla andar, pero es preferible 600W para estar sobrados y poder actualizar en un futuro. En este caso elegiremos una sola memoria RAM de 16GB para luego en un futuro ponerle otra memoria de 16GB. O sea, esta motherboard soporta hasta 128GB. ¿Para qué elegir dos de 8? Mejor guardar más slots y ponerle una sola memoria. Luego en un futuro podés ponerle otra de 16GB. Aunque no sé qué gamer promedio querría 32GB de RAM en Dual Channel, pero si sos creador de contenido te va a servir muchísimo. Si querés aprovechar el Dual Channel podés comprar dos memorias de 8GB al igual que en el ensamble anterior. Yo creo que en este ensamble ya podemos considerar la opción de poner un SSD de 960GB como puede ser un Kingston A400 con 500MB de lectura y escritura aproximadamente y un SSD de 120 o 240GB M.2 NVMe, como por ejemplo este Adata XPG. Aunque la motherboard sea micro ATX, te recomiendo un gabinete ATX. En realidad siempre te recomiendo un gabinete ATX para una buena refrigeración, pero en este ensamble lo veo más necesario. Además de que la placa de video Zafir es bastante grande. Las temperaturas en un gabinete micro ATX, si es que la placa de video entra, serían más altas. El procesador con overclock, la placa de video casi rozando la base y el poco espacio haría que las temperaturas se eleven. Hasta acá el video. Espero que te haya gustado y que te haya sido útil. Recordá que podés ver otros videos para saber qué es lo mejor para tu ensamble. Te recomiendo no quedarte solo con lo que viste en este. Investiga, aprende y después compra. Como dije antes, quizás los componentes del segundo ensamble se amoldan muy bien a lo que querés, pero hay algún componente que podés comprar para que sea perfecto para vos. Si sos nuevo en el canal, te invito a suscribirte. Me ayudarías muchísimo dejando tu like y compartiendo el video con tus amigos. No te olvides de decirme en los comentarios de qué tema querés que hable en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!